Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro video de Noticias Pamboleras. Venimos presentándoles todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional. El día de hoy tuvimos una entrevista con Lujani Gallardo, futbolista mexicano que estuvo en el fútbol de Sudáfrica. Lujani, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Antes de empezar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y bueno amigos, disfruta la entrevista. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un video más de la sección entrevista de Noticias Pamboleras. El día de hoy nos encontramos con Lujani Gallardo, futbolista mexicano que tuvo un paso en la primera división de Sudáfrica. ¿Cómo estás Lujani? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes, está muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A ti por aceptar esta entrevista. Manuel Lapuente hizo que debutaras con el América en la Liguilla de la Apertura 2010. Entraste de cambio nada más por Pavel Pardo en Cotejo de vuelta de semifinales. ¿Qué sentiste al escuchar que el profe Lapuente te hablara para ingresar al campo y obviamente para tu debut en primera división? Sí, pues prácticamente fue una emoción que no se puede explicar porque es algo con lo que vienes soñando desde niño. Y escuchar y decir, oye, vas a entrar en un juego tan importante como era una semifinal. Pues sí, prácticamente pasa por la cabeza y al mismo tiempo te queda nada, todo para llegar. Y pues ahora sí que ahí empezó todo, ¿no? Claro que sí. Y nos podrías contar, ¿dónde empezaste en las fuerzas básicas? ¿Hiciste todo tu trayecto de fuerzas básicas con América o estuviste en algún otro? Bueno, me descubre aquí en el Deportivo Los Galeanos, yo trabajo en América hace años. De los 13 años, pues estoy, son cuatro años de fuerzas básicas, pero estuve tres, de ahí jugué como menor en tercera. Después pasé a segunda, desapareció, en ese tiempo estaba socio Águila. Desaparece socio Águila para darle paso a la sub-20. Pues bueno, estuvimos ahí, hasta que se ha llamado a Primera División, pero prácticamente sí, todo mi recorrido fue ahí en América. ¿En qué consejos te daban los jugadores que ya tenían mucho más experiencia en Primera División? Ahora, cuando tuviste tus inicios ahí en el Club América. Hablaba, en ese tiempo hablaba mucho con Ángel Reina, porque prácticamente también era el que jugaba un poco mi posición. Ya después recibí consejos de Chicho Benítez, de Molina, de gente que ya tenía también rato ahí, ¿no? De Rosinei, porque igual me tocó compartir habitación con él. Y pues los consejos que me daban era, pues ahora sí que hacer lo que yo venía haciendo, ¿no? Porque por algo me habían visto, por algo me habían llamado, y que no estuviera nervioso, que entrenara normal, que ellos me iban a ayudar, que ellos me iban a cuidar, que siendo de cantera, pues me iban a apoyar, ¿no? Y pues prácticamente que entrenara libre, que no estuviera tenso, que hiciera lo que venía haciendo, como si estuviera en la sub-20. Y obviamente era mejor, porque pues era más calidad, ¿no? Más, era mejor fútbol. Y de ahí pasaste con el Necaxa. ¿Cómo ha sido tu llegada con el equipo de los Hidro Rayos? Pues yo me presenté a pretemporada, porque fueron después de vacaciones. Nos elimina, ya estando en Piojo, nos elimina Monterrey, y nos dan vacaciones. Y prácticamente llegando de vacaciones, al segundo día me dijeron que, pues que ya no tenía que estar ahí, que ya tenía que estar en Aguascalientes. Pero a mí no me habían avisado prácticamente nada. Y así quedó, o sea, fui a entrenar, y así, y a la noche, fue que me marcaron y me dijeron que en dos días me tenía que presentar en el Necaxa. Prácticamente así me enteré. O sea, no puede que en vacaciones me dijeron, o que ya me habían dicho que había negociaciones o propuestas, simplemente así me enteré. Con Necaxa, ¿cuánto tiempo estuviste jugando? Estuve un año, estuve un año ahí. La verdad, armamos un muy buen grupo y llegamos a la final, pero lástima que la perdimos contra Mesa en ese tiempo. Juegaste aquí en México en varios clubes, tanto con América, Necaxa, Tiburones Rojos, Orizaba, Coyote de Tlaxcala y Zacatepec. Cuéntanos, ¿qué diferencias hay entre Liga de Ascenso, Primera División y Segunda División ahora que me iba a tener? Lo que más, donde yo pienso que hay más, pues se puede decir, ventaja o desventaja, es que en Primera División la ventaja es que es mucha técnica y los equipos se acomodan muy bien. Lo que en Primera A es más fuerza, más pelotazo, más que te llegan duro, y hay unos equipos que igual sí te juegan, ¿no? Como el mismo Necaxa, Dorados, equipos que ya han estado en Primera División y ya saben cómo jugar. Pero para mí yo creo que la diferencia es eso, la técnica y que en Primera A creo que se pega más. ¿Cómo se reambientan los estadios tanto en Segunda División como en el ascenso? No, pues prácticamente hay equipos o partidos importantes donde pues el estadio lo llena, ¿no? Pero por ejemplo la diferencia con América es que al lugar que íbamos, pues el lugar que se llenaba, el estadio estaba a reventar. Y pues yo crecí con eso, ¿no? O sea, crecí con ver los estadios llenos, con jugar de visita y tener todo en contra. Y al final vas a Primera A o Segunda División, en Segunda División van 200 personas, a ver mucho no más. Pero en Primera A todavía sí juegas con estadio lleno o a la vez es a la mitad, pero pues yo prácticamente no, o sea, me dedico a jugar y no se escucha casi nada como le estuvieras entrenando en la cancha de cualquier club. Perfectamente. Ahora cuéntanos, ¿qué caracteriza a Lujani Gallardo como futbolista profesional? Pues fuera de la cancha yo creo que sí soy muy cotorreador. Creo que sí hago muchas bromas. Igual en el vestidor, pues cuando se trata de cotorrear, sí me gusta a mí echar relajo y hablar con todos y pedir consejos y ahora sí que absorber donde se pueda. Y dentro me gusta ayudar al equipo, me gusta apoyarlos, me gusta saber pues cómo les gusta jugar. Tal vez a uno les gusta el vanol al pie, a otro es larga. Entonces pues yo me caracterizo como un jugador rápido, habilidoso. Me gusta jugar por la banda. Y ahora sí que si no meto gol pero el equipo gana, pues mucho mejor. Claro que sí, has tenido una gran trayectoria. No has pasado por varios clubes y sabemos desde tus inicios con Club América hasta ahorita en el fútbol de Sudáfrica donde andabas. Ahora vamos a hablar sobre el fútbol de Sudáfrica. Después de tu paso por Zacatepec llegaste al fútbol de Sudáfrica en el TUCS de la Universidad de Pretoria. Coméntanos, ¿cómo fue que llegaste allá al fútbol profesional de Sudáfrica? Yo después de Zacatepec me fui a la selección de playa y después de la selección de playa me contacta un representante que después se volvió mi amigo y me dijo oye mira, pues me han dicho de ti, ¿cómo está tu situación? Ya le expliqué y me dijeron que había una buena oportunidad de jugar allá, ¿no? Entonces pues la primera impresión que yo tuve de Sudáfrica fue pues a poco en Sudáfrica hay fútbol, no está bien lejos y pues prácticamente no conoces nada. Entonces me empezó a mandar fotos, me empezó a mandar el Instagram del equipo y todo eso y te vas informando de la ciudad donde ibas a vivir y prácticamente fue en un mes que acepté que me dijeron pues el show está así, ¿no? Para decir, ellos ya te conocen, ya vieron tus videos, les gustaste, pues ahora sí que es como que pues te vean que realmente eres tú y llegué así, llegué en dos semanas y firmé. Así sería. Así es, todos sabemos que el fútbol de Sudáfrica tiene muy pocos años y se empezaron a conocer a partir del Mundial del 2010 que fue ahí exactamente. Cuéntanos, ¿cómo es el fútbol, el fútbol africano? Pues ahora sí que como la raza africana es fuerte, es rápida, le gusta jugar mucho al show, que no tiran patadas como no tienes ni idea, pero pues al final yo creo que mi fútbol encajó bien ahí porque era de unos jugadores que les daba la pausa, ¿no? O que les daba la calma al equipo cuando todos estaban corriendo y acelerados y pegándose y así. Es como que a ver, le damos la pausa y empezamos a tocar, a tocar, a jugar otra vez así. Pero pues sí, el fútbol te enfrentabas con equipos que pues que te tiraban ahora sí la patada a la cabeza, ¿no? Pero pues te vas acostumbrando como en todos lados. ¿En qué posición estabas ahí en Sudáfrica? Estuve los primeros, como los dos o seis meses jugué por extremo por izquierda, cambiaron de entrenador y dijo que le gustaba más que estuviera como de enganche y ya fue que terminé jugando de enganche. Perfecto. Como estamos platicando, el fútbol de Sudáfrica se empezó a dar a conocer por el Mundial que hubo en el 2010. ¿Qué tanto impactó el fútbol el Mundial de Sudáfrica en el 2010? No, pues hubo un gran impacto porque incluso ahí en la Universidad de Pretoria, donde nosotros estábamos entrenando, ahí se quedó Argentina. Pues ahí fue su sede, ahí fue su campamento que ellos hicieron ahí, en esa universidad, porque prácticamente pues tenían gimnasios, hotel, comedor y pues tú llegabas ahí y todos te hablaban de que estaba Messi, que estaba Maradona, que estaban pues todos los jugadores de Argentina, que iban a los jugar. Pero ya es muy fútbol. Pues en su casa fue una explosión más que en el país y de eso, de lo que vivía. Y cuéntanos, ¿qué similitudes o qué diferencias tiene el fútbol de allá de Sudáfrica con el fútbol mexicano? Creo que en la técnica. La técnica es, para mí, es mejor aquí en México. Y allá sí llegan a ser como más físico. De que desde el defensa hasta el contención, los extremos, todos son muy físicos, desde que se la pasan en el gimnasio, corriendo, muy atletas. Y acá es como más técnico, más jugar de tacón, más jugar al espacio, más hacer pared. Y se iba a correr como le iba, ¿no? ¿Qué tal es el choque de culturas allá en África? Para mí fue un poco difícil. A mí me sorprendió mucho que todavía tienen marcado eso de blancos y negros. Para mí, yo solo lo había visto en la película, ¿no? Entonces yo, una anécdota que tengo es que la primera vez que me quise cortar el cabello, llegué a una peluquería. Y, pues, negros, ¿no? Y yo no sabía. Y todos se me quedaron así. Y, pues, raro y, pues, mal, ¿no? Y hasta uno se me acercó y me dijo, ¿qué quieres aquí o qué estás haciendo aquí, no? Y yo le dije, pues, vengo a cortar mi cabello. Y como que ya... Dijo, ah, no, sí, está bien, pásale, pásale, pero se les hace muy raro ver, pues, a gente tal vez blanca estando en lugares de negros o negros estando en lugares de blancos. Igual y no pasa nada, ¿no? O sea, no te dice nada, no te pega, no te dice nada, pero, pues, sí es un poco raro. Así que, pues, encontrar gente de una raza o de otra raza en el lugar del otro, ¿no? Entonces, pues, para mí también llegar al equipo y todo ser de raza negra y... Y hasta eso, pues, me trataron muy bien ellos. O sea, yo nunca tuve un problema, solo tuve esas anécdotas, pero... Pero sí me daba risa. Pero el choque de culturas, sí, sí me impresionó mucho. ¿Tú eras el único jugador extranjero en tu club o habían otros jugadores extranjeros? No, había otros, prácticamente. Había otro que era mexicano también, pero había otros dos que eran de... de Zimbabue o eran de Ghana, creo, pero de mismo África. Entonces, ajá. ¿Cómo fue el recibimiento para ustedes de los dos jugadores mexicanos que estuvieron allá? Al principio, sí. Como te digo, sí se te quedan así como que... Pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué hacen aquí? O se te quedan viendo así como feo, no sé, porque ellos, como te digo, sus extranjeros eran igual de África. O sea, entonces, para ellos que vengo en mexicano y desde bien lejos y, pues, con las piernas claras, sí sacaré onda. Pero, pues, con el tiempo vieron que, pues, simplemente es fútbol y me llevaba súper bien ahí con muchos y al final me fui y dejé muchísimos amigos allá. Claro que sí. Sí, ya tú tuviste esa oportunidad de dar el brinco a un fútbol que la gente, pues, muy pocos conocen y sabemos que te fue bien. ¿Tienes alguna oferta aquí en México o en qué club estás por firmar? Puedes saber. Sí, allá quedé bien. Allá quedé bien. Cuando se acabó mi contrato, me mandaron a un equipo en Ciudad del Cabo, pero la verdad no me gustó por las instalaciones porque, pues, prácticamente venía desde la Universidad de Pretoria que, de verdad, está muy bien ahí y me mandaron a un lugar donde, donde, pues, no tenía ni cancha para entrenar, ¿no? Entonces dije, pues, estar hasta acá, el único de mi casa, aquí, pues, mejor me regreso a México. Y sí, sí hay dos que tres opciones ahí. Si Dios quiere, todo empieza como en menos de un mes, pero, pues, eso ya después te lo diré. Claro que sí, claro que sí. De hecho, le hemos dado seguimiento tanto a la Liga MX, Ascenso, ahora que es la Liga de Expansión y la Liga de Balompié Mexicano. ¿Nos podrías dar una opinión? ¿Qué es lo que, qué opinas al respecto de la creación de la Liga de Balompié Mexicano? Sabemos, nos acabas de contar de Los Cabos y sabemos que es de la Liga de Balompié. Sí. No, pero Los Cabos es de Ciudad del Cabo, pero de Sudáfrica, de Keita. Ah, qué, 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 qué. Sí, 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 sino de Los Cabos de Acá. No, yo te quedé allá. Sí, sí, para que no se confundan las cosas. No, sí, sí, de hecho, sí tuve una pequeña, una pequeña confundida. Sí. No, sí, no, si iba de Cabo de Allá, pero por eso ya no me quise quedar allá y fue que decidí regresar, pero, no, pero acá en la Liga de Balompié tengo muchos amigos que ya firmaron con varios equipos y yo les he preguntado que cómo está, que cómo los tratan, que qué tal les van las canchas, todo. Y la verdad, pues sí, me han dicho que muy bien. He hablado con muchos amigos que ya firmaron en Guadalajara, igual en Cabo de aquí de México, en lugares así que los tratan bien, que tienen uniformes, que tienen canchas, que están muy bien. ahorita que se quitó el ascenso y descenso, prácticamente quedaron muchos jugadores sin trabajo, muchas familias que dependían de eso y quedaron sin trabajo y que hayan hecho una liga así, pues la verdad, pues ahora sí que adelante, porque ofrecen trabajo, ofrecen fútbol, que es lo que queremos seguir jugando y yo la verdad, lo veo muy bien. Sí, lamentablemente como cuentas, no va a haber ascenso ni descenso durante tres años. Es lo que dicen ahorita al respecto, esperamos que lo puedan reducir y muy pronto pueda haber otra vez ese pleito futbolístico para ver quién sube a primera y quién desciende del ascenso. Sí, no estuvo mal que lo quitaran, pero pues cada quien. Así es, cada quien, cada quien ya ellos, ellos saben el por qué hacen las cosas y la verdad, qué bueno, qué bueno que te fue bien ahí en Sudáfrica y esperamos que se te pueda concretar las opciones que tienes seguir jugando fútbol. Sí, muchas gracias, ojalá todo salga bien, ojalá ahora sí que agarrar la mejor opción para poder seguir jugando y seguirle dando. Y la verdad, nosotros al principio todavía hemos perdido un poco la pizza, pero nos enteramos de que estuviste en Sudáfrica y hicimos apps. contactarlo y saber qué ha sido. Sí, ya cuando te vas bien lejos prácticamente es de que ya, como dices, te pierden la pista y pues prácticamente uno sigue jugando fútbol, ¿no? Pero pues gracias a Dios es lo que nos gusta y seguimos. Sí, así es. Sí, de hecho muy pocos medios de comunicación han sacado en qué club llegaste a estar, pero bueno, lo bueno que ya estás aquí en México y como te digo, ojalá se te pueda completar estar en un club aquí en México. No, pues muchas gracias por todos tus buenos deseos. Y bueno, antes de finalizar, será que puedes mandarles saludos a la gente de Noticias Pamboleras e invitarlos a que se suscriban y a que sigan, sigan los proyectos que hay en Puerta del Fútbol Mexicano. Sí, a todos los amigos, todos los que me están viendo, sigan a la página de Noticias Pamboleras y vienen todas las noticias, muchos deportes de fútbol y pues es una gran página. Los invito a que la sigan. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista, agradecerte y te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera, ojalá, ojalá podamos seguir viéndote al fútbol. Sí, seguro y muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa estamos aquí pendientes. Claro que sí esperamos hablar contigo en un futuro no tan lejano. Gracias. No de nada y nuevamente éxito y que tengas una excelente tarde. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Bueno. Y bueno amigos, esto fue una entrevista con Lujani Gallardo, futbolista mexicano que estuvo jugando en el fútbol profesional de Sudáfrica. Lujani, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Antes de finalizar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.